Los invitados vamos a tener la parrillada fest de aquí de la Miguel F. Martínez. Va a haber concurso de parrillada, ya están los seis equipos que van a competir y pues vamos a echar humo ese día. Igual va acompañado para los padres de familia con un festival artístico. Ahí vamos a ver otra vez acrósticos, declamaciones, bailables, todo ello a la par del concurso. Una manera pues de honrar a tanto papá que se esfuerza por sus hijos. Sí está con convocatoria y todo, tiene que haber el jefe parrillero y ese jefe parrillero convoca a otros padres de familia. No hay límite en el equipo y ya están dadas las reglas del juego. Son dos rondas, en la primera van a asar pollo, que es difícil, porque ya que el pollo o se nos quema o nos queda crudo, y en la segunda van a asar tibón. Ya que tengan las dos presentaciones hay que ponerlas en platillos con la creatividad que ellos tengan y tenemos jueces especializados, son externos. Nosotros no vamos a elegir, eligen gente conocedora, ¿verdad?, de la parrilla. Ah, así es. La escuela les dota, la escuela les va a dar su dotación en especie de lo que es la cantidad de carne, la cantidad de pollo y demás. Lo que sí tienen que traer ellos es su receta, sus ingredientes secretos, ¿verdad?, su sazonador, su punto, ellos lo van a poner. Vamos a tener la asesoría de especialistas, creo que nos va a ir muy bien. Hay mucha algarabía, ¿verdad?, y pues qué más, si es lo clásico norteño, ¿verdad? Todo el mundo sabemos que la carnita asada es motivo para reunir familias. Entonces queremos hacerlo extensivo aquí en la institución y otra vez apostar por la convivencia y la integración de este núcleo tan importante que es la familia. Gracias.